¿Qué tal amigos de Contracara? ¿Cómo están? Empezamos una nueva semana acá con Martín Higueras. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo andas? ¿Qué tal estos días? Bueno, bien, viendo muchas noticias, muchas noticias, muy interesado en algunas cosas sobre todo que pasan en Estados Unidos, en referencia tanto a la parte política, pero también a la del coronavirus, ¿no? Se han juntado las dos cosas, evidentemente. Luego hablaremos seguramente, ¿no? De eso. Sí, vamos a hablar de eso, del presidente Donald Trump, su salida del hospital, su retorno a la Casa Blanca, la manera en que retorna a la Casa Blanca, yo creo que amerita un análisis ahí político, ¿no? Porque son gestos políticos, me parece. Totalmente, ¿no? Él subiendo las escalinatas de la Casa Blanca, quitándose la mascarilla, con un gesto de esfuerzo al respirar, ¿eh? Francamente, y he estado leyendo mucho y efectivamente, aparentemente, respira por la boca. Ese que ha salido, ha salido, ha salido el sábado de alta. El sábado de alta. El sábado de alta, el sábado de alta. Él ha firmado el alta. Peligroso, ¿eh? Sí, peligroso. Y luego en sus palabras, ¿no? Este, con más de 200 mil muertes en Estados Unidos, yo no sé si un presidente puede decir que no le tengan miedo al coronavirus, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo supongo que cada uno lo interpretará como quiera, pero hay muchas cosas que han ocurrido. Vimos la semana pasada un debate que no fue debate, finalmente, y este episodio, pues, de su ingreso a un hospital militar en Maryland, en Estados Unidos, y como tú has mencionado a la salida, mucho cree que criticar, ¿no? Más que alabar, creo yo. Es una opinión personal, evidentemente, ¿no? Bueno, son gestos, pues, políticos que él trata de capitalizar porque ya se vienen las elecciones. El asunto es que no sé qué tan recomendables sean para su salud. En todo caso, lo sabremos en estos días. Martín, hoy tenemos un programa con dos invitados muy particulares. Sí, muy potente el programa de hoy. Sí, muy potente. Tenemos a David Vélez, cineasta, documentalista peruana, que su documental Volver a Ver, ¿ok? Un documental que trata sobre tres fotógrafos peruanos importantes, Alejandro Balaguer, Vera Lenzi, Oscar Medrano, que cubrieron gran parte de los años de la violencia terrorista, sobre todo también en Ayacucho. Están registrados en este documental, pero lo interesante es que estos fotógrafos, esta ruta que hicieron estos fotógrafos durante esos años, es retomada por Judith Vélez, y se encuentran con muchas de las personas que vivieron este horror de la violencia terrorista, ¿no? Y nuevamente se encuentran con esta parte de la historia, pero no solamente una historia de dolor, sino también una historia de reivindicación, ¿no? Y muchos de ellos aparecen en las fotografías, ¿no? Tanto de, como tú mencionabas, de Alejandro Balaguer, de Vera Lenzi, de Oscar Medrano, tres grandes fotoperiodistas, además de muy valientes, ¿no es cierto?, de haber estado ahí en esa zona de emergencia, en plena crisis del terrorismo en la zona de Ayacucho, ¿no es cierto?, de esta locura terrorista encabezada por el asesino, por el asesino Aymel Guzmán y por el sendero luminoso, ¿no? Y historias muy potentes, y yo te confieso algo, Manuel, yo no había visto el documental hace dos años cuando se estrenó, no lo había visto, lo he visto en estos días y he quedado francamente impactado por las historias, ¿no? Historias desconocidas que Judith Vélez, pues, creo que nos trae a todos con una gran calidad y con un gran tratamiento, además con mucho respeto hacia ellos, además. Sí, ¿sabes qué pasa, Martín? Todavía tenemos este problema que trabajos peruanos no tengan la visibilidad necesaria, ¿no? Efectivamente. O sea, hace dos años, yo tampoco, yo recién lo he visto ahora, igual que tú, no tuve la oportunidad de verlo hace dos años, duró muy poco en cartelera. Muy poco, muy poco. No llegó ni a la tercera semana, y eso ha impedido que mucha gente vea este documental, que vale la pena verlo, no solamente porque lo hace una colega nuestra, docente, la UPC, no, 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 eso va más allá de eso, sino porque es el registro de una memoria, y una memoria además que tiene que ser discutida, tenemos que repensarnos como sociedad, por qué ocurrió lo que pasó, es importante. Y ojo, y conectarlo con la actualidad, porque hay algunas cosas que no han cambiado, como la ausencia de Estado en muchos pueblos del interior del país. Manuel, y en esta coyuntura de crisis sanitaria, esto se nota todavía más, ¿no es cierto? Así es. Cuando hay momentos tan graves como el que estamos atravesando en ese momento, nos damos cuenta, pues, que hay localidades en la sierra que todavía, pues, no tienen, digamos, las atenciones que deben tener por parte del Estado peruano, ¿no? Sí. Entonces, vamos a conversar con Judith Vélez sobre el documental, sobre cómo lo concibió, su proceso creativo, también una interpretación del documental. Pero hoy también tenemos en el programa a Jaime Pulgar Vidal, nuestro amigo y colega, periodista, pero muy especializado también en temas deportivos. E historiador, ¿no? E historiador, pero que mucha gente lo conoce como piso deportivo. Es verdad. Porque ya esta semana empiezan las clasificatorias para el Mundial Qatar 2022. Esta semana y la siguiente, ¿no es cierto? Sí. Perú hace su debut esta semana, este jueves, con Paraguay. Así que, en Defensor del Chaco. Y la próxima semana, acá en Lima, recibimos a Brasil. Así que vamos a hablar con Jaime y analizar la situación de la selección peruana según la realidad que disponemos. Tú. Sí. Según la realidad que disponemos. Así es. Luis Martín. Vamos. Vamos primero con Judith Vélez, entonces. Empezamos. Vamos. Bien, amigos de Contracara de UPC TV, ahora tenemos el gusto de tener a la directora Judith Vélez, directora del documental Volver a Ver, que ha sido, por cierto, precandidata peruana a los premios Goya, los premios del próximo año. Así que hay que esperar si finalmente va a ser candidata. Judith, bienvenida a UPC TV, bienvenida a Contracara. No, muchísimas gracias por la invitación. Es un orgullo estar en Contracara, en mi casa de estudios. Yo enseño en la UPC. Y siempre muy contenta de que este proyecto de televisión haya nacido ya para hacer este tipo de entrevistas. Gracias, Judith, por estar con nosotros. Antes que nada, me gustaría saber cómo ha sido el proceso para lograr, pues, convertirse, volver a ver, dirigida por ti, en precandidata para unos muy importantes premios como son los premios Goya, que recordemos son entregados por la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España. ¿Cuál ha sido el proceso, Judith? Cuéntanos. Sí, básicamente lo que ocurrió fue que lo que hace la dirección del audiovisual y la fonografía y nuevos medios, también los fondos financieros para la producción cinematográfica en el Perú y que está bajo el Ministerio de Cultura, ellos normalmente tienen esa labor. Y este año convocaron a los gremios y asociaciones de cine que hicieron las veces de jurado y revisaron todas las películas que se hayan estrenado después del mes de noviembre del 2019. Hay como unas fechas que hay que respetar. Entonces, fuimos varias las películas que estábamos, entre comillas, en competencia para poder representar al Perú en los premios Goya y finalmente me dieron la buena noticia de que el jurado había decidido por volver a ver, lo cual realmente me dio mucha, mucha alegría, no solo por mí, sino por todo el tema que se trata en la película, por todos los personajes que participan ahí, que son básicamente campesinos quechuablantes de la zona alta de Ayacucho, por los fotoperiodistas, Vera Lenz, que es profesora de la UPC, Alejandro Balaguer y Oscar Medrano, y por todo el equipo técnico que ha estado involucrada en la producción de una película. Una película requiere de muchas coordinaciones, de todo un equipo profesional, de gente que crea en el proyecto y bueno, finalmente la película está ahorita en España. La semana pasada hemos hecho todo el envío del material y bueno, hay que esperar simplemente a que puedan revisar la película junto con las candidatas del resto de países latinoamericanos. Claro, así es. Judith, este es un documental que apela a la memoria, que es algo tan fundamental para cualquier tipo de sociedad. Y en este caso, nosotros, con la época del terrorismo, que vivimos años terribles, en este documental se puede puntualizar cómo vivió la población y muchas zonas de Ayacucho el terror de Sendero Luminoso. Yo te quería preguntar acerca de cómo ustedes, después de tantos años, han podido ir ubicando a familiares y a personas que fueron protagonistas en el sentido de víctimas de Sendero Luminoso. ¿Cómo pudieron armar ese tipo de trabajo de coordinación, investigación, que ha sido bastante exhaustivo por lo que se ha visto en el documental? Sí, en realidad lo que he hecho es seguir los pasos de los fotógrafos. Utilicé siete fotografías que son, de alguna manera, los que construyen la historia, estructuran la historia, estas fotografías tomadas por tres fotógrafos. Y las seleccioné después de una investigación, como tú has mencionado, que hice en la revista Caretas, en La República. Me puse a investigar en los archivos que ellos tienen y que están en muy buen estado. Y bueno, a partir de una selección final, y además de haber hecho ya contacto con los fotógrafos y que aprobaron su participación en el documental, es que esas fotos se convierten en protagonistas también. Lo que hago es básicamente seguir los pasos de ellos. Me fui a los pueblos donde se habían tomado esas fotos. Fui a Huaychau, que está cerca de Uchurajay. Me fui a Cochas, que está en la zona alta de San Miguel. Me fui a Cominchos, que es un pueblo que está cerca, Huamanga. A Soco no llegamos, pero tenemos la historia, teníamos la historia de la famosa novia. Además, fue un gran tema desarrollado por Bella Lenz. Además, fueron a la penitenciaría, ¿no? Donde se encuentra esta protagonista de la foto de Vera. Sí, sí, como te dijo, he seguido los pasos de ellos. Maximina, sí, Zamora Quispe, hago el camino de Oscar y me remonto al año enero del 83 con esa... Judith, me parece que has apagado tu audio. ¿Has apagado tu audio? Luchar por preservar la paz, por preservar a sus hijos, para que sus hijos no sean llevados, secuestrados por sendero. Esa fue la primera comunidad en Ayacucho que realmente toma una actitud de resistencia y de ahí hay un efecto dominó en todas las comunidades altoandinas. Pero eso ocurre en enero del 83 y es la foto de Oscar Medrano la que marca ese cambio, un cambio de actitud de las comunidades quechua hablantes. Luego con Alejandro Balaguer, voy a Cochas, que fue una comunidad golpeada duramente por sendero en más de tres ataques. Alejandro llega cuando se lleva a cabo el tercer ataque y se queda unas cuantas horas, apenas dos horas y en ese poco tiempo que estuvo hace estas fotos maravillosas, dolorosas, obviamente duras, pero maravillosas en el sentido que son testigos. Son fotos que se convierten en testigos de cómo quedaban los pueblos al día siguiente de los ataques. Judith, quería preguntarte, disculpame que te corte, quería justamente preguntarte sobre este episodio con Alejandro Balaguer en Cochas. Yo lo comentaba con Manuel antes de la entrevista, que me había impresionado muchísimo aquella foto de los vigías. Alejandro cuenta cómo se había construido un muro y están los vigías, uno de ellos con una cara de terror. Y además en ese episodio de Cochas hay una frase de una de las mujeres que quiero citar, que dice, hoy no puedo ver bien de tanto llorar, ¿no es cierto? Y de alguna manera, como mencionaba Manuel, es traernos a la memoria los episodios tan duros que compatriotas de Ayacucho pasaron durante aquellas épocas. Y mi pregunta es la siguiente, Judith, ¿cómo es que tú te preparaste emocionalmente para poder ir a estos lugares con Alejandro, con Vera o con Oscar y, digamos, entender a estas personas con testimonios tan, tan duros, ¿no es cierto? Y tú muestras de una manera maravillosa en ese documental. Sí, te agradezco mucho. Mira, en realidad, yo hago un trabajo de investigación de tres años. Cuando regreso con ellos, regreso solamente para filmar, pero yo previamente ya había hecho un trabajo de investigación y ya había hablado con la gente de las comunidades y definitivamente siempre a uno le afecta, ¿no? Inclusive cuando he estado editando el material en la mula, producciones, también sentía cada vez que trabajaba el material y llegaba a algunos momentos muy sensibles, me seguía afectando. O sea, a mí no me va a dejar de afectar esos testimonios que me regalaron la población. Es un regalo que te hace cuando uno hace un documental, cuando ponen toda su emoción, todo el recuerdo que era alrededor de situaciones tan duras y te lo regalan, te lo entregan frente a cámara. Eso siempre va a tocar a cualquier persona que vea el material, porque lo que ellos comparten son emociones reales, verdaderas, de un sufrimiento muy profundo. Pero tú has dicho algo bien interesante, que te impactaron los vigías y te impactó el testimonio de esta mujer en cochas. Ahí están los dos lados de la moneda del conflicto armado y son los dos lados que yo he desarrollado en el documental, que es la parte de la defensa. Y ese es un poco lo que a mí me interesaba. No quedarme únicamente en el dolor, en la pena, que es importante porque evidentemente eso forma parte del conjunto de emociones que perduran hasta el día de hoy en muchas comunidades. Pero la defensa a mí fue un tema que me gustó tratar porque creo que pocas veces se había hecho eso. No solamente vemos cómo levantaban muros, sino también vemos cómo armaban sus ondas, cómo usaban las ondas, cómo armaban sus palos. Primero eran con cuchillo, luego eran con... los herreros tenían que hacer las puntas. Luego los sistemas de vigilancia en torriones, en torriones bien organizados alrededor de los pueblos, alrededor de 20, 25 torriones alrededor de los pueblos. Y en la parte de la plaza de armas también, 4 o 5 torriones para que los vigías, que estaban bien organizados por edades y por géneros, las mujeres de día, los hombres de noche, los chicos de mayores de 14 años también ayudaban. Entonces, de hecho que eso revela todo ese sistema de resistencia militar, revela una organización y un compromiso con preservar la paz y preservar la vida. Y es algo que duró 12 años, es algo que a veces uno no se da cuenta. Pero el tiempo que estuvieron defendiendo sus pueblos fueron más de 10 años en guerra. Y todas las personas que están ahí en los testimonios compartiendo sus experiencias, en esos años tenían 13, 14 años. Cuando yo llego y los entrevisto, ellos tienen más de 40, algunos ya cerca de 50 o un poco más. Quiere decir que cuando ocurrían los hechos, ellos estaban entre 14, 13 y 18, 19 años. Entonces, súper jóvenes les agarró el conflicto armado, ¿no? Y hay... Judith, hay personas que ni siquiera conocieron a sus padres, que fueron asesinados. Por eso yo te quería mencionar esa exposición que se monta en un pueblo, no sé si me equivoco, pero creo que eran cochas, en una humilde vivienda. Es una humilde vivienda donde los pobladores no solamente apreciaban las fotografías, ¿no? Sino que además era la posibilidad de reencontrarse con su propia historia y saber qué cosas hicieron sus padres, que ya no estaban con vida, que murieron de pronto defendiendo su pueblo. Eso es algo fundamental también para reafirmar la autoestima y también para recobrar su historia, ¿no? Sí, es verdad. Sí, para nosotros esas exposiciones fueron muy potentes. Dejamos que la gente llegara, que miraran las fotos. Había, como tú bien dices, diferentes tipos de lecturas. Cada campesino leía de diferente manera esa foto. Algunos trataban de buscar un familiar, un tío, un abuelo, porque tenemos que pensar que en esos años todas las municipalidades fueron quemadas durante el conflicto armado por Sendero Luminoso y ni siquiera la foto de la libreta electoral, que era el DNI de esos años, quedó para poder recordar a ese familiar muerto, ¿no? Las fotografías no existían, las casas eran quemadas. Entonces no hay memoria fotográfica, no hay memoria visual. Son 12, 14 años donde más de tres generaciones han enfrentado este conflicto armado sin la posibilidad de registrar lo que ocurría con una cámara de fotos, porque no había cámara de fotos. Entonces el álbum de fotos que debería estar en cada pueblo no existe, en cada familia tampoco. Entonces hay como un recuerdo vago del rostro de esas personas, no tienen fotos de abuelitos, ni de papás, ni siquiera situaciones familiares, ni de los ochentas, ni de los noventas. Pero están en las fotos, perdón, pero están en las fotos de Medrano, de Vera Ley y de Alejandro Balaguer. Por eso impactaban tanto las exposiciones, porque como te decía, cada uno de ellos tenía un electo, porque querían llevarse el rostro de esa persona que conocían o que recordaban, porque no existía otra imagen. Y obviamente también está la escena, ¿no? La escena, el momento en que es captada la imagen. En el caso de Cochas, en el caso de Alejandro Balaguer son fotos duras, de después del ataque, pero en el caso de Vera Ley son fotos, yo creo que fotos con las que pueden sentirse orgullosos los nietos y los hijos de todas estas mujeres guerreras que pocas veces se han visto o se ha reconocido la labor de la mujer en esta organización militar, en estas rondas campesinas. Pocas veces se han expuesto imágenes de mujeres con sus armas rústicas, también haciendo el mismo trabajo que los hombres. Entonces, creo que cada fotógrafo nos muestra un ángulo del conflicto armado, ¿no? Y eso es un poco lo que buscábamos con las fotos, que no solamente... No, no, quería decir, además resaltar lo que acabas de mencionar, que son las rondas campesinas, ¿no es cierto? Que fueron gran parte responsables de la derrota del flagelo terrorista que representó Sendero Luminoso, ¿no? Tanto de hombres, pero la gran importancia de las mujeres. Pero en una época como la nuestra, en la que nos quejamos mucho de las autoridades, ¿no es cierto? De nuestras autoridades, hay una frase que a mí me impactó, otra frase que me impactó mucho en la visita de Óscar Medrano a Huachau, ¿no? Y es que uno de los que vive ahí dice, y entre comillo y cito, a veces no valoramos a las autoridades de esos años, ¿no? Y es justo cuando están viendo a las autoridades cogiendo una bandera peruana. Y gran parte de esas autoridades murieron asesinadas por parte justamente de los terroristas de Sendero Luminoso. También es una gran frase que nos indica, pues, que ellos también fueron responsables de la derrota final de Sendero Luminoso, ¿no? Así es, y en las nuevas generaciones hay poca conciencia, no solamente en Lima, sino en las mismas comunidades altoandinas, en los mismos lugares que en el caso de Huachau, como tú mencionas, ellos perdieron más de 80 campesinos en varios ataques que hizo Sendero. Y claro, esa lista de gente que murió, ¿no?, tendría que tener un lugar de memoria, ¿no? Yo creo que la falta de lugares de memoria, de sitios de memoria, que no solo pasa por tener un museo, sino que pasa por tener los puntos donde fueron los enfrentamientos, por ejemplo, ¿no? O un panel donde estén los nombres de las 80 personas que murieron en esos años de conflicto armado durante, en el lapso de 12, 14 años, y ponerlos para que las nuevas, ¿no? Entonces, creo yo que el problema de no recordar o el problema de no tener en claro cómo fueron esos episodios, no solo pasa por la falta de material audiovisual. Claro, mi material es un conjunto de, es un producto, un contenido que se suma a un conjunto de contenidos que no son muchos, y que tendrían que formar parte de material educativo del Ministerio de Educación, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero como esto no circula, entonces, hay poco conocimiento, como les decía, no solamente en la capital, sino en muchas regiones que fueron golpeadas. Las nuevas generaciones desconocen, desconocen de estos temas. Entonces, esos lugares de memoria también deberían sumarse a toda una política de memoria, que podría ser un museo, películas en los colegios y puntos de memoria, ¿no? Quería señalar lo siguiente, el documental también nos sirve para poder analizar el trasfondo de una situación muy puntual. El Perú no solamente es un país pobre, sigue siendo pobre, sino que en aquellos momentos el desinterés, la indiferencia por el mundo andino era bastante, pero bastante puntual. No sabíamos lo que ocurría, y no sabíamos muchas veces, porque no interesaba. Es decir, a la clase dirigente, en todo caso, lo que ocurría en el Ande era de poco interés. Y cuando surge Sendero Luminoso, recién nos damos cuenta de que hay un país justamente aislado y un país olvidado. Sí, es verdad. Es algo que yo constato cada vez que viajo a la sierra. Todas las fotos que forman parte de Volver a Ver, fueron fotos que en su momento se publicaron en las revistas y en los periódicos. Sí, éramos conscientes que pasaban esas cosas, solo que no había esa empatía que tú mencionas, de no ser más empáticos, más solidarios con los pueblos originarios, que fueron los que más sufrieron durante este periodo. Según la Comisión de la Verdad, de los 60.000 muertos, pues un gran porcentaje, un 60-70% ocurrió en las zonas altas de más de 3.000, 4.000 metros de altura. Entonces son ellos, las poblaciones quechua hablantes, las que fueron más golpeadas. Y como tú dices, ¿no? Eso ocurría. Y se sabía porque los fotógrafos llegaban. Pero en ese momento estaba el ejército en control de ese territorio. Acuérdate que en enero del 83, con lo de Uchurajay, es que toma control las Fuerzas Armadas y las políticas que ellos desarrollaron, ya con una visión un poco de la distancia en el tiempo, se identifica que en un primer momento no fueron buenas las políticas que se desarrollaron. Hubo mucha represión, muchos asesinatos, a gente inocente. Y luego, después que acabó todo, porque es un poco la idea de poder sumar restar, todavía hay una ausencia del Estado. Y creo que se tendrían que desarrollar políticas mucho más creativas, mucho más, con mayor fuerza, lo que podemos llamar políticas de comunidades de más de 3.000 metros de altura. Yo creo que la problemática social, cultural, a más de 3.000 metros de altura, es diferente a aquellas comunidades que están cerca a las capitales de provincia o están al nivel del mar. Entonces, sí creo que debería hacerse un trabajo serio para ver cómo apoyar a comunidades de más de 3.000 metros para que puedan estar más integrados, que puedan gozar de un desarrollo y gozar de todo lo que cualquier ciudadano peruano tiene el derecho de recibir. De hecho, ¿qué han habido cambios? Ya no son los mismos pueblos de hace 30 años, empezando por los sistemas de comunicación. Hay muy buenos sistemas de comunicación. Las pistas en Ayacucho son buenísimas. Hoy en día, cuando hemos estado yendo a filmar o a investigar, no hemos tenido problemas. Pero sigue siendo, sigue habiendo una distancia. Inclusive, si el pueblo está a 4.000 metros y hay otro pueblo a 1.500, un poco más avanzado, tampoco hay comunicación entre ellos. Claro, claro. Entonces, algo está pasando ahí que hay que mirar y que hay que generar políticas para que esas poblaciones estén más comunicadas y que tengan, de alguna manera, incentivos o apoyos que los ayude a estar más fortalecidos cultural, educativamente y financieramente. Judith, antes de terminar, me gustaría preguntarte lo siguiente. Al final, mencionaba lo de las rondas campesinas tan importantes para la derrota de Sendero y tan importante, finalmente, para que los terroristas, los cabecillas terroristas como Abimel Guzmán, huyeran hacia Lima y que finalmente pudieran ser arrestados, capturados. Y eso es de lo que trata 1509 Operación Victoria, que es una cinta que tú dijiste en 2011. ¿Sentiste que cuando estrenaste esta Operación Victoria, sentiste que la segunda parte tenía que ser esto de, digamos, tu documental volver a ver? ¿Era la consecuencia natural? Era la consecuencia natural. Definitivamente, yo recibí ese regalo maravilloso de poder dirigir el documental 1509 Operación Victoria. En realidad, cualquier documentalista hubiera sido feliz con este proyecto. Un proyecto que me encomendaron, pero durante el proceso, claro, el proyecto terminó formando parte de mi vida y conocí ahí a Vera Lenz, y gracias a esa amistad que tengo con ella, porque tenía que comprar algunas fotos para poder contextualizar los años en que ocurre el trabajo del Grupo Especial de Inteligencia, del GEIM. Y ahí es que descubro el trabajo de los fotoperiodistas. Pero definitivamente, mientras me entrevistaban, en el 2011, 2012, cuando sale la película, siempre preguntaba y decía, hay que regresar a la zona de emergencia. Creo que es nuestra obligación mirar y ver si ha habido algún cambio en esos 20 años, ¿no? En ese momento eran 20 años. Y en realidad, tanto lo repetí que dije, yo voy a regresar. Como nunca había estado en Ayacucho, y yo tampoco tenía idea de qué cosa fue la zona de emergencia, qué ocurrió en esos lugares, que para mí ha sido también una cuenta pendiente con mi propia historia, con mi propia cronología de vida. Una película te ordena. Y a mí, volver a ver, me ordenó. Ordenó qué ocurría conmigo en los ochentas y en los noventas. Ordenó, de alguna manera, lo que ocurría en mi generación, ¿no? Fue mi generación que andábamos no muy conectados, no éramos muy conscientes porque no había mucho material audiovisual. Hay que entender que durante todo el periodo del conflicto armado no entró una sola cámara de cine, ni una cámara de video, para hacer ningún tipo de documental, ningún tipo de reportaje periodístico. Solo hay fotografías. Entonces, de hecho, que había un vacío. Y ese vacío hace que yo vaya y tome el compromiso de hacer un poco la segunda parte de lo que es este trabajo de memoria, de los procesos de pacificación, tanto en Lima como en las zonas altas de Ayacucho. Y así es como nace Volver a Ver, ¿no? Bueno, Judith, lo único que quiero mencionar para culminar con la entrevista es que elegiste realmente a los tres grandes fotógrafos de la época, ¿no? Alejandro Balaguer, de Caretas. Oscar Medrano, de Caretas. Ver a Len de Caretas un tiempito porque de ahí ella básicamente hizo su trabajo como freelance. Pero los tres, cada uno con su mirada particular, pudieron darnos cuenta a través de sus fotografías del drama que estaban viviendo nuestros compatriotas en esa zona del país. Te agradecemos mucho, Judith, y te deseamos la mejor de las suertes para que llegues a los Goya y nos puedas nuevamente hacer sentir orgullosos de tu trabajo. Sí, ojalá. Vamos a ponerle con fe, como digo, con fe. Pero igual, el que hayamos sido seleccionados para mí es súper importante porque la historia va a caminar. De todas maneras va a llegar donde el jurado y ojalá que les guste, les impacte como ustedes y puedan, puede estar en la terna final porque ese es el desafío, llegar a la terna final. Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias, Judith. Un fuerte abrazo. Ya, gracias. Igualmente. Bien, Manuel, yo creo que ha sido una entrevista bien interesante con Judith Vélez. Creo que es un documental que tanto tú y yo acabamos de ver en realidad. Ya habíamos mencionado en la presentación, que no habíamos tenido la oportunidad de verlo hace dos años, pero creo que es un documental impactante, muy bien tratado, muy bien llevado, como decía antes, y muy importante y muy necesario para todos los peruanos, ¿no? Sí, es necesario porque nos va a ayudar también, como te dije al principio del programa, a repensarnos un poco como sociedad. Yo quería añadir algo, Martín, que es un asunto biográfico interesante. Oscar Medrano es de Cosvinchos. Exacto. Es de Cosvinchos y una de las razones por las cuales Enrique Silleri, director de Caretas, en esos años, le encomendaba esos trabajos a Oscar, era justamente porque él era de la zona, alaba quechua, y te das cuenta en el documental, muchos pobladores son quechua hablantes. Totalmente, claro. Entonces, eso ayudaba para poder relacionarse con los pobladores y poder conseguir el material periodístico que se necesitaba, ¿no? Porque Oscar trabajaba también con un colega llamado Avilio Arroyo, que está en los agradecimientos, si no me equivoco, del documental. Entonces, Avilio Arroyo ha sido también alguien central en este tipo de reportería. Y Oscar, ojo, felizmente para él y su familia, se salvó de ir a Uchurajay, porque el viaje a Uchurajay, que también tenía agendado él, se retrasó, se retrasó un día. Los colegas viajaron a este... No iban a Uchurajay exactamente, o sea, ellos iban a Huaychau, porque hay que recordar que la comunidad de Huaychau asesina a siete senderistas, eso es noticia, y los colegas van hacia ese lugar, ¿no? Rumbo a ese lugar, son interceptados en Uchurajay, y ocurrió la tragedia. Y Oscar se quedó en Lima un día más, porque Gustavo Rippi, que trabajaba con él, que era el redactor en ese entonces, hoy conocido periodista, investigador, muy respetado, estaba buscando otra forma, otra manera de llegar a la zona para poder conseguir, pues obviamente una primicia. Y bueno, trataba de buscar un helicóptero, el helicóptero no lo llegó a conseguir. Así que fueron sin el helicóptero, pero ya los colegas habían partido. Claro. Y lamentablemente ocurrió esta tragedia, ¿no? Es parte de nuestra historia, ¿no? Déjame decirte, y no estoy haciendo ningún tipo de comparación, pero a mí cuando vi este documental me hizo acordar, estoy seguro que lo recuerdas, la fotografía de Steve McCurry cuando él fotografía a la muchacha afgana, que además se presenta en una portada de National Geographic en el año 85, y él 17 años después vuelve a Pakistán, ¿no es cierto?, donde estaba la niña afgana, y encuentra a esta mujer, ¿no es cierto?, 17 años después. Y hace un número especial de National Geographic. No estoy haciendo ningún tipo de comparación, pero de alguna manera estos tres fotoperiodistas que hemos mencionado vuelven al lugar donde hicieron aquellas fotos tan representativas, insisto, del terror o del horror de Sendero Luminoso, del terrorismo en aquella época, ¿no? Es un gran documental, y como tú decías antes, ojalá, ojalá esto, digamos, esta precandidatura a los Goya sirva para que se difunda más este documental. Creo que debería, y como decía Judith, tiene que verse en los colegios, en las universidades, en todos lados. Ojalá sea así. Claro, que se discuta, que se analice, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Y además estamos en un canal universitario, y creo que tenemos la misión de discutir este tipo de asuntos. Totalmente de acuerdo, Manuel. Lo que sí vamos a discutir ahora es sobre fútbol, ¿no? Un tema que ni a ti ni a mí nos gusta tanto, ¿no? Pero que la coyuntura, pues, obliga. Además a nuestra directora general le encanta. Le encanta. Tenemos que hablar de la selección peruana, que como tú decís, empieza una nueva aventura hacia Qatar 2022, y para eso tenemos, pues, a nuestro colega y nuestro amigo, Jaime Pulgar Vidal, con el que vamos a hablar, pues, sobre cuáles son las expectativas, pero no solamente vamos a hablar de la selección, no solamente de la selección. Vamos a hablar un poco también sobre, a ver, cómo está organizado nuestro fútbol de manera tan precaria, ¿no? Así es. Esto de Binacional es una vergüenza, ha recibido 14 goles con un mismo equipo como River Plate, claro, que es el mejor equipo argentino, posiblemente es uno de los mejores de la región, pero creo que afrontar una competencia de esta naturaleza y recibir 14 goles te está indicando que algo no está andando bien, y no solo en este equipo, sino en general en el fútbol peruano. Y recuerden que Binacional es campeón del fútbol peruano, ¿eh? Digo nomás, no es cualquiera. Pero, en fin, vamos entonces con Jaime, Manuel. Vamos con Jaime, Martín. Vamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá con Jaime Pulgar Vidal, colega y amigo, con él vamos a conversar sobre el inicio de las clasificatorias. Así que, bueno, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vislumbras esta primera etapa? Qué bueno que no dijiste cómo veo, porque te iba a responder con los ojos. ¿Qué tal, Manuel? Ya, claro, pero es una figura retórica, pues, mi estimado Jaime. Pero como yo te conozco, cambié de palabra. Claro. Es que es divertido, es divertido jugar con las palabras. Hoy día, perdona, antes de responderte, Facebook me recordó algo que había puesto hace como 3, 4 años, de un alumno que me preguntaba, que yo le decía al alumno, todos dejen sus mochilas de aquí adelante durante el examen. Y el alumno me dijo, profesor, yo no he traído mochila. Y yo le respondí, entonces tú no puedes dar examen. ¿No? Entonces, me lo recorrió el Facebook hoy día. Es divertido jugar con las palabras. Es verdad. Sí. Lo que no es divertido es tratarse de burlarse de los colegas bienintencionados que lo quieren entrevistar. No, en absoluto. No me estoy burlando, simplemente... No, has pretendido, pero no has podido. Qué diferente. Bueno, eso lo decidirá el público televidente, ¿no? Ok. Jaime, Paraguay-Perú. ¿Cómo la ves? Paraguay-Perú, difícil, ¿no? Tal vez. Es complicado. Yo justamente quería empezar a hablar de eso. Y lo primero que quería decir es que me preocupa mucho la situación de la no presencia de Flores, de Callens y de Jordi Reina. Es claro que yo creo que la Confederación Sudamericana de Fútbol presionó para que se inicien las eliminatorias cuando no debieron iniciarse. En verdad, así de simple, las eliminatorias no deberían estar jugándose. Estamos en medio de una pandemia. Yo ya lo dije cuando empezó el fútbol, nuestro fútbol, que no debía jugarse, ¿no? Que el hecho de que se juegue parece que todo está normal, que todo vuelva a la normalidad. Por lo tanto, el hecho de que Ricardo Vareca haya dicho en conferencia de prensa que, bueno, él tiene que seguir para adelante, que él no maneje ese problema, yo lo entiendo a Ricardo Vareca, entiendo al entrenador, pero sin duda eso marca un precedente muy importante para lo que podría ocurrir en el futuro con respecto a, la FIFA entiende las regulaciones gubernamentales que hay por pandemia, ¿no? Y queda claro que hay que respetarlas y la FIFA entiende eso. Pero la Federación, aparentemente, le preguntó a la FIFA qué hago en esta oportunidad y la FIFA, de acuerdo a lo último que he leído, no le respondió. La única respuesta que recibió la Federación es de parte de los clubes estadounidenses. No voy a ceder a estos tres jugadores y a otros jugadores que habían sido solicitados por sus federaciones para jugar los partidos de la eliminatoria. Por lo tanto, eso es lo primero que me preocupa. Y eso es lo primero que yo quisiera hablar. Cuando me dijeron que íbamos a hablar del Perú-Paraguay, el primer tema es una vez más la pandemia. No puedo evitarlo ni sonarlo. No, no, claro. Digamos, el lado sanitario es evidentemente preocupante para todos. Creo que nos sorprendió que fuera ahora mismo en octubre. Yo, francamente, pensé que nos íbamos hasta 2021. Pero, en fin, esta situación aparentemente se normaliza hasta que ocurra algo grave. Ojalá que no ocurra, por supuesto. Ahora, en esta fecha doble, Jaime, aparte de estas tres ausencias que has mencionado, tal vez el poco roce futbolístico que tienen algunos, como por ejemplo Farfán, que no tiene equipo y que no juega hace mucho tiempo, a diferencia de Tapia, que está en un gran momento, por cierto. Pero Farfán, que probablemente es el nombre más importante de la selección, no sabemos qué esperar de él, ¿no? No, no tenemos idea. Mira, tenía una estadística que no es mía, es de una periodista deportiva y jugadora de fútbol, Mata López Velatín. Así que la cito porque es información de ella. Por supuesto. Y dice, ¿cómo están llegando los jugadores del posible once de Gareca? Bueno, Galec se dice que llega con 19 partidos, 90 minutos, jugó recientemente. Advíncula con tres partidos, 51 minutos en lo último. Zambrano con... Trauco, lo último que jugó fue en marzo ante Lidón, 70 minutos. Tapia, el 4 de octubre ante Sosuna, tiene cinco partidos, 79 minutos. Aquino, 64 minutos, último partido. Yotun, 49. Hueva, 75 minutos. Tienen minutos, ¿no? Carrillo, 90. Y Ruidías, 83 minutos. De todos los que yo acabo de mencionar, es una estadística, ya dije, de Mata López Velatín, para mí el que iba a mejores Ruidías. El único drama con Raúl es que, bueno, es que él carga una mochila que el hincha peruano se la está haciendo cargar. Y es el hecho de que se parece a Claudio Pizarro. ¿No? De que rinde muy bien en su club y anota unos golazos. En verdad, cada fin de semana o cada que juega su equipo, Seattle, uno ve los goles y son muy buenos. Pero cuando esté en la selección, o por la posición que juega, o por la mochila, o por lo que sea, pues no logra concretar, ¿no? Así que ojalá, ojalá que pueda ser. Al menos no de la manera que se espera de él. Porque, ojo, en la segunda parte de la clasificatoria pasada, Ruiz Díaz fue clave, ¿ah? Es más, Ruiz Díaz con Flores. Recuerden que íbamos perdiendo 2 a 0 con Venezuela. Y gracias a ellos dos se pudo empatar ese partido, arrancar un punto y empezar a trepar. Pero sí, es verdad lo que tú dices, a medida que, considerando ese tipo de actuaciones, parece que le ha faltado cierto tipo de convicción ofensiva para poder concretar goles en momentos cruciales. Es más, comparándolo con Paolo, pues claro, no llega a ese nivel definitivamente. Sin embargo, independientemente de eso, Jaime, yo te quería preguntar sobre Brasil. Brasil, nosotros siempre tenemos problemas con Brasil, incluso en Lima, ¿ya? El último partido que jugamos con ellos fue un amistoso, si no me equivoco, que ganamos 1 a 0 con gol de Abraham, ¿no? Me agarraste con la esaísica, mira. Que eso fue el... Exacto, le ganamos 1 a 0 con gol de Abraham. En Estados Unidos, si no me equivoco, Martín... ¡Uy, Dios! No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Martín, la verdad es que no me acuerdo. Pero es que suelta el dato... A ver... Es un dato importante, ojo, porque nosotros a Brasil no le ganamos, así no más. Le ganamos con un gol de Uribe, en un amistoso también, en el año creo que 85. Le ganamos con gol de Ruiz Díaz de mano, porque fue una mano. Y les estoy citando este 1 a 0, que fue posterior a la Copa América, si no me equivoco. Sí, fue posterior, fue un amistoso en Estados Unidos, así es. Entonces, bueno, jugamos con Brasil la próxima semana, y la gran pregunta es, viejo, ¿por qué siempre tenemos problemas con Brasil? Ya sé que es un equipo muy poderoso, pero Perú le hace la pelea a Argentina, le hace la pelea a Uruguay, hay equipos que le han ganado a Brasil. Pero nosotros con Brasil tenemos un asunto totalmente irresuelto de generaciones pasadas. Es cierto, es interesante lo que mencionas, Manuel, y yo voy a decir algo que probablemente lo han escuchado muchas veces, y que muchas veces la gente cuando lo escucha se ríe. Y es el hecho de que Perú, jugando, quiere parecerse a Brasil. No digo que sea Brasil, no digo que Perú tenga los jugadores que tiene Brasil. Pero a lo largo de la historia, la forma en que Perú trata el balón, ha sido siempre lo más parecido, en el caso sudamericano, a Brasil. Dejan jugar. Más que a lo que hace Argentina o lo que hace Uruguay. Claro. Y en ese sentido, el problema de tratar de parecernos a Brasil, no de ser como Brasil, probablemente nos juegue en contra, porque a Brasil hay que marcarlo bien también. A Brasil hay que respetarlo y ponerle un equipo de marca para anular las individualidades que son impresionantes. Ya tenemos los antecedentes de la Copa América pasada. Dos partidos. El primero que nos meten cinco. Sí, claro. Y la final, que la perdemos tres a uno, también por perder marca. Sí, sin duda, sin duda. Es que es algo que, claro, cuando los argentinos y los uruguayos, incluso los chilenos, juegan con Brasil, ellos juegan a... No juegan a lo que hace Brasil. Juegan duro. Juegan a lo que uno vea en Uruguay, a esa lucha. Mira Paraguay en la Copa América pasada. Un equipo inferior en términos ofensivos lo arrastra a Brasil a una definición por penales, donde pudo haberlo vencido. Seguro, seguro. Es que es la manera, pues. El problema que tenemos, en verdad, es eso. O sea, queremos jugarle a Brasil de igual a igual porque nos sentimos parecidos a Brasil. Insisto, es una percepción. No estoy diciendo que seamos iguales. Y probablemente eso juegue en nuestra contra. Pero sin duda que esta vez, ojalá, después de tantas experiencias que hemos tenido con Brasil recientemente, Ricardo Gareja le pueda meter el discurso bien. Pero yo sé que Gareja entiende lo que significa jugar con Brasil. Y Gareja les debe haber dicho a los jugadores lo que deberían hacer para jugar ante Brasil. Probablemente en medio del entusiasmo, como que el discurso quede olvidado. Ojalá que esta vez no sea el caso. A mí me preocupa en ese sentido lo que ya decía cierta prensa cuando salió el calendario, que hablaba de que en las dos primeras fechas Perú a lo sumo iba a tener un punto. No podemos ser tan pesimistas. En general, dejando de lado ya el asunto de lo que me preocupa de Flores, Cali, si yo de Reina, todos estamos con los mismos problemas. Todos los seleccionados tienen o alguna baja, o jugadores que no han estado participando de sus clubes, torneos que recién están iniciándose. De tal manera que, te soy sincero, para mí Paraguay es una incógnita. No tengo idea de a qué va a jugar Paraguay. Sin duda que nos va a respetar. Sin duda que ya nos ven con otros ojos. Hemos estado en un mundial, ¿no es cierto? Y bueno, escuchaba una promoción que sale en un canal internacional a Zamorano, y Zamorano también decía, por ejemplo, esta vez Chile va a estar, lo del mundial pasado fue un accidente. Es decir, todos van a querer sacar, al que van a querer sacar es a nosotros. Lógico. ¿No es cierto? Porque, claro, parece que Perú se metió de casualidad al mundial de Rusia. Y lo que tenemos que hacer más bien es demostrar que no fue ninguna casualidad. Pero claro, eso lo hay que demostrarlo en la cancha, y eso es complicado. Pero hay una cosa que sí, me parece que juega a favor de Perú. Y es la forma en que Gareca dirija a la selección. No como para sus jugadores, no la forma táctica, no, 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 eso no. Es importante, no digo que no. Sino es el convencimiento que tiene Gareca sobre estos jugadores que hace que Aquino, por ejemplo, que es un jugador relativamente nuevo, cuando juega con la selección actúe muy bien. Cueva, que lamentablemente a veces tiene ciertas indisciplinas, cuando está en la selección parece que se enfoca en la selección y también empieza a jugar muy bien. Y entonces, ojalá que el tiempo que haya tenido Ricardo Gareca con los muchachos esta vez haya sido suficiente para hacer que lo que él intenta poner en la cabeza los jugadores, el asunto mental es lo importante en todo orden de cosas. Jaime, hablábamos hablábamos de ciertos nombres de nuestra preocupación, de Pac-Fan, que no estaba muy bien, pero seguramente hará todo lo posible para jugar lo mejor posible. Pero lo que es interesante también de Gareca es que observa el campeonato nacional, ¿no es cierto? Y bueno, hemos visto que, bueno, obviamente por la ausencia de algunos convocó a dos nuevos jugadores, entre ellos a Azúcar, del Deportivo Municipal, que ha estado bastante bien, por supuesto, en el torneo nacional, otra cosa es jugar por la selección. Pero lo que quiero rescatar es que están saliendo, están empezando a salir otros nombres, ¿no? Más allá de la selección dura de Gareca, ¿no? Sí. Antes de responderte, Martín, yo quería hacerle un comentario a Manuel para que se dé cuenta de todo lo que ha hecho Martín para mencionar a Deportivo Municipal, ¿no es cierto? El equipo más empático de la historia del fútbol peruano. Seguro, 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 ¿no? Lo ha preparado, ha preparado este guión, lo ha ensayado en casa para mencionar a Deportivo Municipal. ¿Cómo crees? Y quiero decir algo en el programa. Quiero una felicitación, una felicitación por haber ganado la fase 1 a Universitario, con un golazo de Azúcar al final, ¿no? Del hermano, ¿no es cierto? Sí, sí, me enviaste su mensaje. Tenía que mencionar a Deportivo Municipal. Sí, sí, me enviaste su mensaje muy emocionado, lo cual me parece muy bien, por cierto. Yo te vi una foto con los gritos de los jugadores, de la U y el 5 a 0 y no me dijiste nada, te molestaste conmigo más bien. Pero vamos a responder a la pregunta o... Porque eres picón. Sí, sí. Sí, somos picones todos acá, creo que nadie puede decir que no. Sí, es interesante, además, por eso Gareca insistía en que empiece el campeonato. Recuerden que Gareca amenazó con irse, no con irse a la selección, pero con irse a Argentina. Si el campeonato no empezaba, ¿para qué estaba aquí? Recuerden que apareció con la barba más grande que la que tenemos nosotros hoy en día, no sé, el tipo está aburrido, nadie se afeita en casa y él dijo, yo me voy a Argentina, además estuvo a punto de subir un avión, no sé por qué no se fue, afortunadamente no se fue. Y el campeonato empezó y la verdad es que, sin duda, que Municipal ha tenido momentos buenos y lamentablemente, últimamente, momentos muy malos, pero Zúcar terminó en el último partido haciendo, creo que fue el último partido haciendo el hat-trick, ¿no es cierto? Así que, ante la baja de los que he mencionado al comienzo, había que llamarlo. Y el otro día yo vi el partido, no solo ver ahora fútbol peruano, no porque no me guste, me encanta ver fútbol peruano, sino que a veces se cruza con horarios, pero vi el partido entre Alianza Lima y el Yacobamba y la verdad es que vi un Yacobamba que no, yo me pregunto por qué está último. La verdad, no debería estar último, la única explicación posible es que quiere jugar igual a todos y no tiene jugadores capacitados para hacerlo y bueno, al final le hacen goles, ¿no? Y yo veía que había un jugador, la verdad es que ni los conocía, perdónenme, era seguramente la primera o segunda vez que veía al Yacobamba y veía algunos jugadores en la delantera de ese equipo con la capacidad de hacer goles y alguno de esos se me fuera pedido, tú lo debes recordar, Martín, mejor que yo, está convocado a la selección. Y me parece genial, me parece genial que un jugador Yacobamba esté en la selección al punto. Valera, él es Valera, ¿no? Valera, gracias, sí, él es, él es. hay un argentino, me parece que, no sé si él es argentino, creo que, no sé si es periodistán o hay otro que habla de, del fútbol en lugares exóticos y remotos, ¿no? Este, nos mandó unos cilos en Twitter que son maravillosos y el otro día por la convocatoria de él se mandó un hilo acerca del Yacobamba, pues de un, ¿no? Y se mandó la historia del pueblo minero, de Patás y todo esto muy, muy interesante, es decir, mira cómo el fútbol hace que un pueblo este, se conozca a nivel mundial y es bueno, ojalá, ojalá que le vaya bien a Valera en la selección, que le vaya bien a Vilca en el Newcastle, este, ojalá, miren, alguna vez escuché algún comentario de algún periodista, no recuerdo de qué país, le preguntaron sobre jugadores peruanos y él dijo que a los jugadores peruanos no se les contrataba en el extranjero porque el único que los hacía jugar bien era Gareca y en ese momento me puse a reparar y me pareció que tenía razón, tenía razón, ¿no es cierto? Ojalá, hasta cierto punto también, ¿no? Quería, este, señalar algo Jaime antes que se me pase. Dime, Dime, Manuel. El partido al que yo hacía referencia de Perú y Brasil, que Perú ganó 1 a 0 con gol de Abraham, fue en septiembre del 2019. ¿Septiembre del 2019? Sí, para que quede registrado que no nos olvidamos y lo estamos puntualizando ahí. Ahora, sí es cierto que lo que tú dices que da la impresión que este equipo solamente juega bien bajo la dirección de Gareca. yo hace poco vi una entrevista que Jorge Valdano le hace a Sampaoli. Es una entrevista creo que hace dos años, una cosa así, y donde Sampaoli da cuenta de su paso por el Perú porque su paso por el Perú fue bastante importante. Y la pregunta de Valdano es ¿y cómo estuviste en el fútbol peruano? Un fútbol que tuvo su gloria en los 70, jugadores muy importantes, pero que después se ha notado su desorganización. Y la verdad es que Valdano en ese sentido tiene razón, el fútbol peruano se ha caracterizado por ser un fútbol sumamente desorganizado a nivel institucional y quiero vincular mi pregunta a lo siguiente, y eso se lo comentaba Martín antes del programa, ¿cómo es posible que un equipo como Binacional haya recibido 14 goles en dos encuentros con River Plate 6-0 y 8-0? Campeón del fútbol peruano. Campeón del fútbol peruano. Bueno, si es el campeón del fútbol peruano, quiere decir que muchas cosas no están andando bien y que el tema de la selección básicamente es el esfuerzo de un conjunto de personas muy reducido y que lo demás es un páramo y que si realmente la federación no hace un trabajo por fortalecer institucionalmente y con todo lo que eso significa a los clubes de nuestro país, pues lo de Perú y el Mundial de Rusia sería un tema episodico. Pero el problema de la federación con Agustín Lozano es que está haciendo todo lo contrario a lo que tú sugieres, Manuel. Y ese es un problema muy grave. Hay un lamentable enfrentamiento entre clubes y la federación que maneja Agustín Lozano en donde también está involucrado el canal de televisión que tiene los derechos de la mayoría de equipos. No digo que esté en el pleito, pero es evidente que el hecho de que los cuatro equipos que no firmaron un contrato con este canal habiéndole hecho una oferta importante es un motivo de disgusto. De tal manera que tenemos un serio problema en el fútbol, eso es clarísimo y es lamentable. Yo jamás defendí a Etu en Oviedo en términos de ser humano, yo no reconocía sus asuntos judiciales hasta que salieron a la luz, pero si algo bueno hizo Oviedo fue ganar la elección y contratar a gerentes para el fútbol, ¿no? La federación necesita gerentes, el Perú no, ¿no? El Perú necesita un presidente, no un administrador, ni un gerente, eso está clarísimo, pero la federación para el fútbol necesita gerentes y Etu en Oviedo los contrató y a partir de eso algunos se fueron lamentablemente, pero los que quedaron fueron haciendo bien las cosas. A Lozano, de acuerdo a lo que se sabía, no le gustaba, por ejemplo, la presencia de Juan Carlos Solitas ni de Ricardo Arec. Si no los ha sustituido es porque le han salido hoy las cosas a la selección. No, es un suicidio político, además. Exactamente, y entonces, claro, pero lamentablemente especulo yo que Lozano estaría esperando el momento en que a Perú le vaya mal para decir, bueno, señores, gracias a Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué instrucción institucionalización podemos hablar si cada uno está tirando agua para su molino? Voy a utilizar el cliché. Antes que acá el programa, Jaime, si al señor Lozano le parece que la presencia de Oblitas y Gareca ha sido perturbadora en algún momento, pues, ese señor tiene serios problemas, porque tanto Juan Carlos Oblitas como Gareca son parte de ese pequeño grupo de personas que han logrado que este país vaya a un mundial después de 36 años llevando a cabo un proyecto de manera seria, dentro de las pocas posibilidades además que tenemos. Nuestro universo de jugadores es pequeño, además de eso, tenemos jugadores todavía con una gran inmadurez emocional para poder afrontar profesionalmente esta carrera. Son varios retos que han tenido que ellos ir sorteando y han tenido que ir administrando, gestionando de la mejor forma. Y aún así se consiguió el objetivo, ¿no? Lozano más bien debería repensar su rol. Yo quisiera, yo no quisiera simplemente hablar mal de Lozano gratuitamente. Yo, lo que me gustaría hablar por lo menos bien de él es que creo que él piensa que el futuro del fútbol peruano está en rescatar la Copa Perú y estos equipos donde aparentemente el fútbol se masifica y todo el mundo juega al fútbol. Probablemente él tenga esa idea. Yo tengo la impresión de que ese sistema no funciona, pero bueno, es mi opinión, él puede tener una diferente y probablemente es lo que él crea. Pero al final siempre tenemos o desde hace algún tiempo tenemos este enfrentamiento entre lo que piensan los clubes de Lima con lo que piensan los clubes de fuera de Lima. Esto es un enfrentamiento que probablemente haya surgido desde que aparece el campeonato descentralizado en 1966 si mal no recuerdo y es una lucha al comienzo eran mayoritarios los de Lima y poco a poco los de fuera de Lima fueron aumentando y superaron y entonces ellos crearon el torneo regional recuerdas esos torneos horribles de cuarenta y tantos equipos en los años noventas y un día la disputa la disputa continúa entre y claro los dos equipos más grandes de Lima no los más empáticos sino los dos más grandes en verdad tienen problemas de deudas y entonces ellos no pueden como señalar una voz fuerte decir el fútbol va hacia aquí o va hacia allá no tienen autoridad no tienen autoridad no tienen ninguna ninguna la verdad y entonces ese es un grave problema en lo que tú señalas cómo institucionalizar el fútbol si los dos más grandes están bueno uno más que otro uno muchísimo más que otro me queda claro la U más que Alianza pero los dos han tenido deudas entonces cómo hacer y la U tiene una deuda más grande además sí sí seguro cómo hacer para cambiar no hay forma este hablábamos de municipal hace un instante mi buen amigo Martín Esinche de municipal por eso yo le hago broma pero en verdad la verdad la situación de municipal ahora no la entiendo no sé si ya está edificaciones inmobiliarias o no no sé pero teniendo esta oferta esta posibilidad que visa desde fuera parecía buenísima que venga un señor y diga no no me parece buena me da que pensar ¿no? este ¿por qué no? hay cosas que no se entienden yo entiendo por ejemplo que en Argentina cuando Macri quiso abrir una ley que todos los clubes sean sociedades anónimas los clubes dijeron no estos clubes le pertenecen a la sociedad civil tenemos socios y no queremos que se lo lleven las empresas ese argumento me parece razonable pero lo de municipal no lo entiendo no entiendo nada entonces hay situaciones acá que tienen que ver pues con con un manejo dirigencial en donde aparentemente no se apela a mejorar el fútbol sino se apela a construir una imagen del directivo que luego está buscando un lugar en la política mediante el voto popular y eso es algo que se hace desde la Copa de Perú y que ha llegado ahora al fútbol profesional es esta ante la ausencia de partidos políticos institucionalizados las masas se encuentran en los estadios entonces algunos que quieren hacer política en lugar de crear un partido político en verdad más bien se hacen cargo de un equipo de fútbol para mejorar su imagen y bueno así no vamos a ninguna parte en verdad porque claro al final logras el título como este equipo binacional pero luego son un desastre ahora permíteme que diga algo más algo que sí a mí me fastidió mucho es que la Confederación Sudamericana de Fútbol no autorizase que ante este desastre de autorizar la Copa Libertadores en medio de esta pandemia binacional no juega sin Juliaca es decir tenemos problemas en Lima con el COVID tenemos problemas en Juliaca con el COVID ¿por qué hacer que juegue en Lima y no juegue en Juliaca si sucede Juliaca? es claro que no es el temor al COVID es claro que es el fastidio de tener que jugar a casi 4.000 metros de altura donde perdió el equipo brasileño donde River no quería ir y esa era la ventaja del binacional ahí nació el equipo es una ventaja natural no es que hayan ido allá a querer ganar ¿no? bueno ellos son de Juliaca y si son de Juliaca pues el partido de regreso tiene que ser allí punto sí claro por supuesto y si con eso consiguen el título nacional bueno pues ¿qué vamos a hacer? Unión Minas lo intentó no pudo Unión Minas intentó no descender a la Coba Perú y siempre confía en sus 4.380 metros de altura y yo sé que el día que descendió Unión Minas el equipo al que yo debía cubrir yo iba cada 15 días al Cerro de Pasco pues hubo fiesta en muchos lugares y te lo digo en verdad no porque no quisieran al Unión Minas sino que subir a 4.380 metros a jugar un partido de fútbol era terrible terrible entonces pero bueno si es una ventaja natural es una ventaja natural no entiendo por qué a Binacional no se le permitió jugar en Juliaca probablemente ahí no le hubieran hecho 8 goles ni 5 goles me dejo entender de repente el único que le hacía partido era el L.E.U. de Quito bueno de altura pero son cosas injustas son cosas que que demuestran esa falta de institucionalización de fútbol peruano es decir parece que ya el de la Conmebol decide ya pues listo habrá que hacerlo así y nadie dice nada ¿no? entonces hay que decir las cosas y a mí me parece eso fundamental si ellos son de ahí ahí deberían jugar lamentablemente no se hizo y lo que ha ocurrido con este equipo es una vergüenza bueno Jaime muchas gracias por habernos acompañado esta tarde si es un tema que da para más el tema político hay un tema también político ahí dentro de la Comunicación Sudamericana pero ya lo conversaremos en otra oportunidad nos agradecemos mucho tu presencia para poder comentar el inicio de las clasificatorias que tienen una relación muy directa con nuestra selección esperemos como que llegue bien gracias Jaime gracias Manuel gracias Martín muy amables por la invitación y y sí pues una selección se selecciona a los jugadores que están en el mejor de los estados en los clubes sabemos que los clubes no están bien así que esto yo lo llamaría Perú la representación de Perú vamos a ver qué pasa no, no, no no digo que nos va a ir mal nos va a ir muy bien por eso te digo esta selección no es la selección del club de los clubes peruanos porque si lo fuera nos iría muy mal nos iría muy mal y todo lo contrario nos va a ir bien y eso va a ser lo extraño eso va a ser lo extraño gracias Jaime tenemos arriba Perú no les quito más tiempo chao 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 bueno Martín entonces siempre con fe vamos a ver qué pasa el inicio de esta clasificatoria rumbo al mundial ojalá que confío confío que pueda ser este que que podemos tener un resultado relativamente interesante ¿no? son dos partidos muy difíciles pero creo que Gareca y la selección se han ganado el derecho de que tengamos esperanza en ellos yo creo que yo creo que sí ¿no? lo han demostrado es un grupo unido han hemos hablado hemos hablado con Jaime a Gareca ha observado a nuevos jugadores ha convocado a nuevos jugadores y esto finalmente es la semilla para la siguiente generación de selección ¿no es cierto? Guerrero no va a ser eterno Parfán no va a ser eterno Ruiz Díaz no va a ser eterno necesitamos nuevos jugadores ya están en una edad que ya están retirados totalmente ellos felizmente todavía están plenos y pueden aportar un poco más así es pero sí se necesita un recambio y en eso va también el comentario acerca de la infraestructura del fútbol peruano o sea la selección es una isla porque escoge lo mejor que hay es una isla pero nosotros lo que necesitamos es tener a ver nuestro fútbol son instituciones sólidas que tengan por ejemplo bien trabajadas las ediciones inferiores que esos chicos lleguen a primera bien formados técnicamente como personas también que tengan buena cabeza para pensar de manera adecuada y poder llevar a cabo una vida profesional así es así que bueno vamos a esperar entonces estos partidos Manuel nos pondremos la camiseta de la selección por supuesto esperando que los jugadores hagan un buen papel y por qué no ya ganamos en en asunción en las eliminatorias en las clasificatorias anteriores 4-1 aquí no hay público y eso en defensores del Chaco hace la diferencia pero no vamos a jugar de locales y eso también hace una diferencia así que vamos a esperar y luego con Brasil pues todavía más ahora no van a poder decir que la presión del público rival ahora no ahora no Manuel es como un partido de colegio no hay público no hay nada solamente con tus amigos y punto pero los paraguayos pues no son cojos son buenos son jugadores es un buen equipo además lo dirige Berisso que tiene es un gran fue un gran jugador y ahora ha demostrado también ser un muy buen entrenador que es alumnito pues de Bielsa ¿no? así es alumnito de Bielsa que estuvo entrenado en Europa Manuel antes de acabar perdón la edición de hoy de Contracara quería comentar lo siguiente esta semana hemos perdido al que yo creo que es uno de los grandes guitarristas de la historia del rock Eddie Van Halen líder del grupo llamado también Van Halen él es un guitarrista fue un guitarrista holandés con nacionalidad luego estadounidense pero francamente es una noticia que me ha penado mucho Van Halen es seguramente una de las razones por las que a algunos nos gusta tanto el rock y el heavy metal ¿no es cierto? hay un tiene un solo en una canción que se llama Eruption que siempre vale la pena siempre vale la pena escuchar es uno de estos virtuosos que hemos tenido en el rock a los que nos gusta el rock o el heavy metal ¿no? mira la verdad que es una noticia que me ha que te lamento mucho francamente no entiendo uno de los a ver en su momento era considerado el mejor guitarrista del mundo claro en los 80 sí claro sí yo conocí a Van Halen el grupo él era el líder del grupo así es llevaba su apellido además sí pero yo me había confundido de chico porque claro este grupo sale con un famoso tema que fue un hit jump que lo cantaba David Lee Roth ¿no? sí claro claro en un primer momento yo pensaba que Van Halen era David Lee Roth que era un error terrible terrible después me di cuenta que no que era el guitarrista estoy hablando cuando tenía 10 años claro pero independientemente de esa época y el vocalista de turno porque tú decías que era un vocalista de turno sí claro ¿no? Van Halen era uno de los mejores músicos además un gran arreglista él no solamente se ha dedicado a trabajar en relación a su grupo sino de manera independiente hacia otras cosas así es a nivel musical sí tuvieron dos sobre todo David Lee Roth ¿no es cierto? y Sammy Hagar que era el otro el otro vocalista fue un gran grupo pero él yo creo que sobresalía sobre los demás ¿no? porque fue un gran guitarrista pero en fin quería comentarlo porque esas noticias de aquellas personas o guitarristas o músicos que uno sigue de adolescente o ya de adulto ¿no? así que en fin una más que charla en cara este año 2020 Manuel sí un año bastante complicado bueno Martín la próxima semana nos vemos la próxima semana y sin duda con nuevas entrevistas Manuel nos vemos un abrazo chau 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 a todos chau y Gracias.